Donde una virgen onanista sueña con hacerlo, donde el letrado orador nada tiene que decir, donde el falso profeta se duerme esperando los tiempos, donde la balerina se ofrece a un maniquí, donde el mago ha sido devorado por su vieja chistera, donde el demente impostor es un ilustre mecenas, donde la vara olvida mil veces la billetera, donde la frígida enfermera se llamaba las obscenas, donde el sabio no tiene más años que un niño travieso, donde el enterrador nunca tuvo los pies en la tierra, donde Dios siempre ha sido de carne y de hueso, donde Sodoma y Gomorra levantan sus vítreas fronteras, donde apela el jurista a un caso de múltiple incesto, donde el rey exiliado añora escribir su poema, donde nadie hace caso al exhibicionista funesto, donde el santo tuvo la visión de su anatema, donde el diablo no es diablo ni suficientemente viejo, donde espera una historia sublime al mal escritor, donde encuentra nazis a una casa repleta de espejos, donde el victimario realmente no fue el violador, donde el tímido vela sus armas y es Don Quijote, donde han muerto en silencio los que hacían muchos ricos, donde el cómplice quema las pruebas y luego se esconde, donde advierten que el reo peligroso se ha escabullido, donde la prostituta no encuentra la esquina correcta, donde el pintor compulsivo no sabe que fuente a sus diensos, donde una vocera aprendió cómo abrir las braguetas, donde el nudo de decide que no hablará con los necios, donde el cura absorbe completo sus propios pecados, donde donde el puerto no hay rey aunque lleve consigo un decreto, donde las playideras regresan por lo acordado, donde pueda pensarse que exista un museo secreto, donde pueda pensarse que exista un museo secreto. Música 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 El presidente Vitalición sale todas las mañanas a correr y su legión de guardaespaldas le acompaña en un Mercedes B, pero detesta el colonialismo europeo. Música 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 por los dioses, ilustrado en no sé qué oscuras artes, que un loco militar otro ser, su nombre está escrito en todas partes, pero detrás de sus lentes oscuros no hay otra identidad, una mentira dicha mil veces, es verdad. El presidente vitalizó, el poder es su visión, el presidente vitalizó, bajo régimen de alimentación. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El presidente vitalizó, ganó su cargo en la rebelión, y un viejo príncipe le dijo, cómo perpetuarse el día de elección, y releyó este cuento que tanto influyó en su infancia, el presidente vitalizó, el poder es su visión, el presidente vitalizó, bajo régimen de alimentación. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Qué desperdicio! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Su nombre está escrito en todas partes 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 A partir de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ese capítulo en todas partes Mas nos senta bien muy cofue Sure le lo mídico Claro que está visto osteo, la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Acres Tackle y La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Noticias normales Al abrir el cajón del escritorio salió entre el papel Un fantasma que dijo refugiarse dentro desde ayer Vine aquí desde lejos, en tu casa estuve una vez Dijo triste que los fantasmas de esta casa huyeron también Es difícil para un fantasma un mundo con tecnología de 10 Soportar la video, el compacto e incluso a veces la PC Espantaste a mi gente, no podemos ya deambular Por rumbos familiares afamados de prestigio y orope Aunque lo más difícil es cargar una reputación Sé que fue este fantasma en el exilio y no por elección Él cruzó la cortina, poseó en su piscina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es difícil para un fantasma un mundo con tecnología de 10 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Un libro azul con letras de cabeza, un alto inglés con el volante a la derecha, un elefante caminando por la acera, el mismo lices escuchando la sirena. Y este es un mundo normal, aunque no lo entiendas, lógico y fácil de cantar, si tú lo intentas. Una mujer delgada y obsesiva, cuya pasión es la antropología. Un caso absoluto en la historia de la ciencia, un premio Nobel por mostrar sus lindas piernas. Y este es un mundo normal, aunque no lo entiendas. Lógico y fácil de cantar, si tú lo intentas. Lógico y fácil de cantar, si tú lo intentas. Lógico y fácil de cantar, si tú lo intentas. Lógico y fácil de cantar, si tú lo intentas. Lógico y fácil de cantar, si tú lo intentas. Lógico y fácil de cantar, si tú lo intentas. Lógico y fácil de cantar, si tú lo intentas. Tengo mil años, me estoy perdido en la selva. Se oye un ermitaño, que tiene al mundo en su celda. Pero escapé, caminando por caminos oscuros. Con una linterna apagada y una caja de furos. Solo me detuve para alimentar al cáncer vero. Fui condenado a picar, picar en hielo. Y a vivir domesticado por la sirena del deseo. Pero a la vuelta de la esquina, pudo verde de ojo. Una inmensa marquesina con mi nombre en rojo. Versión modificada para la realidad. Cuidado con el cáncer vero. Esta es la ley del deseo. Esta es la ley del deseo. Y yo tenía plantada, una semilla en la cabeza. Cuando me llenó de frutos, tuve que almacenarlos. Me dediqué a vender jugos enlatados. Eso es verdaderamente original. Cuidado con el cáncer vero. Esta es la ley del deseo. Fui condenado a picar, picar en hielo. Y a vivir domesticado por la sirena del deseo. Por la ley del deseo. Por la ley del deseo. Cuidado con el cáncer vero. Eso es verdadera muerte original. Cuidado con el cáncer vero. Tengo una foto en la billetera y una escala que nunca leí. Tengo un diploma con un sello de cera y un sombrero sobre un maniquí. Tengo una cuenta que no he pagado y mi cabeza en la televisión. Tengo un piano desafinado. Y una señal que dice desviación. Tengo un álbum con pocas estampas. Y un escritorio lleno de papel. Tengo unos dados para hacerme trampas. Y las facturas de un oscuro burdel. Tengo un despertador lleno de injurias. Sobre mi acta de defunción. Tengo una frase que odian los curas. Escrita por mi ángel protector. Tengo una máquina descontrolada. Junto a los discos que me devoré. Tengo un soneto que no dice nada. Y un libro erótico japonés. Tengo las llaves del manicomio. Y tengo un perro que no ladra bien. Tengo diez noches de malditos insomnios. Y cicatrices desde la niñez. Tengo un espejo que me ha engañado. Y un pechero fuera del lugar. Tengo un cuero y disfraz de parroquiano. Y un cedicero que no puede más. Tengo un vaso de whisky en la mano. Y tengo hielo en el corazón. Tengo un pequeño amuleto gitano. Tengo al demonio de la depresión. Tengo un pronóstico del tiempo en la radio. Que se parece a lo que he visto antes. Tengo mil dudas sobre los calendarios. Yo creo que son espirales gigantes. Temprano. Tengo faldias. Ya y ahí. Tengo un maldito de video. Once again andet fuerte sobre los estancos. onde uno comencemos enкие entre這個是... Y ahí va a tiempo a pasar. Amade. Si te olvid ecuas de la cadena und twitter설8-12632024. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. 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 No es mejor sentir nuestros cuerpos Poder admirarnos sin rumor y tocarnos Y gozarnos sin pudor Sí, tu cuerpo está aquí, tu cuerpo está aquí, sí Te siento en mí, te siento en mí